Mucho gusto. Bienvenida. Es mucho gusto. Nunca nos habíamos visto. Hola, hola mundo. ¿Cómo están? La encontramos en el aeropuerto, recibiendo a todo el mundo, tomándose fotos con todo el mundo. Yuridia, saluda a la gente de Switch. Saludos Switch. Saludos a toda mi gente que está aquí, que nos están acompañando, que me están esperando para verme en el show. De cierto, estoy bien emocionada. Y de nerviosa. Yuridia, venimos con las canciones de Cobarde, La Duda, Irremediable. Todo el mundo, de verdad, te vas a asustar, pero más bien te vas a emocionar cuando veas como la gente está coreando. Te informo, está todo llenito y te están esperando. ¿Sí? Están aplaudiendo y que ya, ya viene. Yuridia, no me digas eso. ¿Todavía te ponen nerviosa? Siempre, todo el tiempo. Sí, sí. No, es que a mí los nervios nunca me fallan. ¿Qué canción es la que te queda en este momento de este viernes 3? En este momento, hoy, hoy. Citaciones que te están pasando ahorita. ¿Qué canción me queda? Ay, no sé. A lo mejor una de Luis Miguel. Pero una de las que voy a cantar. De una de las que voy a cantar. Ay, no sé. Es que las mías son súper dramáticas. Y yo, en este momento, soy muy feliz. Y estoy muy contenta. Entonces, no tengo una canción feliz de felicidad. Todas son bien dramáticas. Vamos a cortarnos las venas. Sí. Oye. Ya estoy aquí para que se corten las venas. Es inevitable, Yuridia, estar aquí contigo y no preguntarte acerca del inicio de la academia. ¿Lo viste? ¿No lo viste? ¿Qué onda? ¿La academia que está ahora? Sí. Sí. La mía, sí estuve. En todas. No lo vi. No lo vi. No lo vi. Estuve de vacaciones y no estaba en México. Entonces, me lo perdí. Pero el mundial sí me estoy viendo. Ah, sí. Francia o Croacia. Ay, no sé. Yo creo que Croacia. Me encantaría a Croacia. Una sorpresa. Pues, bueno. Bienvenida a Mazatlán. Lo bueno es que el clima se apretó y no está haciendo tanto calor. No está haciendo tanto calor. A mí me encanta cuando hace calor. Pero si te hace calor, te quieres saltar un poquito más la ropa. ¿Vas a tener cambio? Sí. Muchos. Perfecto. No, no muchos. Como diez. Yuridia, viene gente de Culiacán. Viene gente de Durango. Viene gente de Mochis. Viene gente de Guadalajara Verde, que no te han podido ver. Entonces, el día de hoy, pues no solamente Mazatlán está aquí, sino, bueno, de muchísimas tardes. ¿Y quieres hacer una sorpresa? ¿Están lentos? Sí. No, ni me digas. Sí, están muy locos. Y locas también. Son súper locos y locas y son súper leales y les mando un saludo, un abrazo muy fuerte porque gracias a ellos estoy aquí, entonces no me puedo quejar de su locura. Les mando un abrazo. No podemos dejar de decirte y no es ceviche, créeme, de verdad. Estamos ante la mejor intérprete que tiene nuestro país. Además, la que más está vendiendo discos en nuestro país. Es un honor, es un gusto compartir estos minutos contigo. Muchas gracias. Que sigan los éxitos y las bendiciones. Ay, muchas gracias. Gracias. Y gracias también por dar la oportunidad a nuestros fans de Switch 88.9 de que se tomen la foto contigo. Gracias. Sí, entonces vamos a tomar fotos. Les mando muchos besos. Gracias. 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 Ya me van a cortar. La foto nada más acá...